Bueno, aquí podemos ver varias fotos, entre ellas del Titanic, tomadas por Frank Brown. Que fue aquel sacerdote jesuita que abandonó el Titanic aquí en Cope, antes que siguiera su curso el barco y se hundiese. Muchos pasajeros iban a América, esperando de comenzar una nueva vida allá. Las fotografías de Frank Brown son muy famosas porque son los únicos testigos que hay de la salida del Titanic de aquí. Por aquí dice claramente que cuando el Titanic pasó por aquí, 123 pasajeros abordaron y 7 desembarcaron, entre ellos Frank Brown. Entren porque hay unas imágenes buenísimas de la construcción de este enorme barco. El museo del Titanic en Cope es una experiencia imperdible para quienes visitan esta ciudad. Está ubicado en el histórico edificio White Star Line, el lugar exacto desde donde abordaron los últimos pasajeros del Titanic. La mayoría de los que viajaban, por supuesto la segunda clase que era mucho menos acomodada, iban una cantidad de inmigrantes soñando con un mundo mejor, con tantos jóvenes que se fueron a probar suerte, se iban a Nueva York. Y cómo esto terminó como una gran tragedia. Y si no hubiese sido por las fotos que tomó un récord de la pasada del Titanic por acá. Algo que a mí me encanta es que los barcos en inglés son femeninos. Es decir, habla del Titanic y sus twin sisters, de otras barcas, llamadas sus hermanas. Es bonito, hablan de Her Majesty the ship. Más respeto. Más respeto. Dios no podría subenar este barco. Ni siquiera Dios podría hundir este barco. Prácticamente inundible, insumergible y absolutamente a prueba de fuego. Aquí está el padre Frank Brown, este era el fotógrafo. Y medallas a sus fotografías. El Titanic dejando Southampton. Aquí está la noticia, mira, aquí está el New York Times. La página del New York Times, dando la noticia. Aquí está la lista de los fallecidos. Mira, tercera clase. Porque no había suficientes botes para salvarlos a todos. Aquí está una historia de inmigrantes que iban en el Titanic y que inspiró precisamente la película The Titanic. Ella tenía 18 años cuando se enamoró de Dennis, que tenía 20. Claro, aquí luego se hizo la historia, que es ficticia, por supuesto, la historia de la película. Totalmente recomendable aquí, en Cope, para quien todavía quiere esperar para ir a Cork. Se puede quedar aquí, cruzar la calle desde el barco y venir a este museo que es... La historia tiene cosas dolorosas, pero es parte de ella. Y entender por qué tanta emigración desde acá de Irlanda hacia Norteamérica, Canadá, Estados Unidos. Y algunos fueron a parar incluso a Argentina.